Bueno compañeros, les presento a Naye García, no, a Alcón García, para los que no sean mexicanos, bueno mis queridos amigos peruanos, en México decir tenemos que estar a la 1.57 es como decir tenemos que estar a las 4 de la tarde y eso si es que te da tiempo, ya si hay tráfico, si llegas tarde siempre dices que es por el tráfico o porque se te hizo tarde. No puedes estar grabando.